Bueno, buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí en el segundo gameplay de Minecraft, estamos con el episodio de segundo de Metido en un Server, estamos aquí con Ricardo. Hola. Y nada, vamos a jugar a los juegos del hambre. Este server se llama... ¿El qué? Este es el juego. Este server, como digo, que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, eh, New Age... No me es muy raro. New Age Night Survival. New Age Night Survival. New Age Night Survival. Exacto. Mira, la arena 24 aquí, está uno que se llama Chang'o. Venga, meter el 24. Pues el juego... Ahora vamos a jugar al juego del hambre. El juego... A ver, no tiene mucho más que sí... Es coger los objetos de los baúles... Y... Buscarte más objetos que se han escondido por todos los edificios o sitios que hay en este lugar. Y... Y... Creo que la mayoría ya sabrá cómo va esto. No, no te creas, eh. Y... Y... Eso. No, yo por si acaso lo explico. Ah, que empiezan 3 segundos, si somos 3, somos 2, ¿no? No, no somos 3, somos 3, sí. Aquí hay uno que se llama Chang'o, que lo he dicho. Venga, vamos. Eh... Vamos, vamos, vamos. Creo que la vamos a... Ah, la dinante. Pues si no sabéis, con el control, con el SIFIC izquierdo, coge... Coge el objeto más rápido. Tío, el Chang'o se deja todo. Ya. Y tú también lo dejas todo. Que no, yo solo he cogido dos baúles. Chang'o, que yo llevo una espada de hierro y que te puedo, de oro, que te puedo empezar. Toma, toma. ¿Quieres armaturas? Es como una banquicia. Un pantalón, una botas. Gracias. No, la espada de diamante. ¿Tienes algo? ¿Tienes flechas? No, tengo un diamante, toma para ti. Oh, un diamante. ¿Qué tienes? Es diamante glorioso. A tu la pala. 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 Lo voy a tirar. Ojo, te indicará el lugar donde no hay nada. Pues eso. Ok, digo, para entrar dejaré el link del IP del server en la descripción. El server es nada más de los juegos de Lambert. ¿Tienes survival este juego? ¿Server, Ricardo? No lo sé, creo que tiene. Parkour sí que tiene, pero survival no lo sé. Tiene parkour y... Una vaca. No sé si tiene survival. Pues sí. Son los easteries de la vida. ¿Hace tiempo ya? ¿Qué? Antes de... Antes de empezar, Filito, ya nos hemos metido. Eh... Bueno, antes. Eh... Hace unos días nos metimos en esta misma arena. Y no sé dónde fue. Que casi nos caemos los dos... A la lava. Vamos al medio que encontrato el diamante. Venga. O sea... Que... 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 Que eso que hace tiempo... El primer vídeo lo subió... Con Sergio. Que bueno, ya lo habéis visto. Pero hace tiempo ya que no subo más porque he estado con el tema del instituto y demás. Con el tema de bachiller y... Y... Es que no he podido, no he podido grabar. Y la verdad que... Hasta hoy que tiene un ratito libre. Incluso dentro de dos días tengo un examen así que... Que... Eh... La verdad que estoy muy... Un poco ajetreado. Pero... Ahí ya está. ¿Qué? Rina. Esa botas son... Son botas de Reebok. De Reebok en la basura. Que si son botas de Reebok, de Reebok en la basura. No sé. No sé. No sé. Se han de revocar la basura. Pero no son botas de cuero... ¡Hala! Son botas de cuero forjadas... Hechas por un costurero... De la Francia de los fans. Los fans. Estas por noches. Estas por noches. Bueno, va. Vamos a por él. He visto que se ha ido. He visto que se ha ido. Lo vamos a reventar, sí. Dos tíos con un con espada de diamante. ¿Qué? Contra uno que tiene. Creo que no tiene ni espada. Bueno, si te pierdes ya es más difícil. ¿Quieres comida? Quiero verte. Oh, bonito. ¿Dónde está? Que no sé dónde está. En el spawn. Vale. Chuchur, chuchur. 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 A ver, me gustaría que se sirven para AutoZapara, para uno punto cuatro. Pero uno punto cuatro. Uno punto seis punto cuatro. Chuchur. Ah, por cierto. Comentaros que... Bueno, para tienen... Han puesto la versión. ...o para bueno, para tengan el ancio. Han puesto la versión uno punto seis punto cuatro y en mi opinión, yo no sé qué. Creo que después es como una versión antes de que saquen la 1.7. Espérate que me están hablando. Como una versión de estreno, ¿no? Sí, de prueba. Y la verdad es que no han metido nada. No han metido, pero absolutamente nada. Lo único que hacen en los aldeanos, no hacían ruido y ya lo hacen. No, pero el ruido ese sí lo hacen. Lo hacen de la 1.6. ¿La 1.6? Sí, de la 1.6. Oye, nunca he destruido. Pues sí, hacían el ruido ese. Y eso que lo único que han metido, que lo mire en uno de los vídeos que estuve mirando, que al parecer han cambiado la forma, como si, la estructura de... Sí, de los minerales. No, no, de los minerales no. ¿No? De los biomas. Han cambiado un poco los biomas con más altura y con que la nieva parezca un puño más alta en altitud. Han cambiado un poco los biomas, pero un poco, no han hecho prácticamente nada. Pero ya para la 1.7, creo que se va a ser la siguiente. A feliz, I could fly. Oye, no me quinto el tonpazo. ¿Pues a dónde está? Se me te pierde. ¿Por dónde está? Se me te pierde. ¿Por qué? Estoy... ¿Por dónde se ha ido el tío? ¿Tirándote por un acantilado? ¿Tú tú 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 tú. Vale, vale, que esa cosa es alguna gente para que me lo digamos para que te has dicho. Simeon, señorita. Ahora, hay un bollo bokeado, le pegó un golpetazo, o sea, que ahí como... Como dos o tres segundos sin hacer nada, y de repente está muerto. Que de. Chango, que no va a matar a nadie, eh. Chango, queremos Chango, Chango. Eh, se para, ¿me te vas bien y me va a dejar? ¿Te aburro? Sí, sí, estoy yendo. Chango, oh, oh. creo que los ojos de Ender los ponen porque indican dónde está un jugador o cosas así los ojos de Ender no sé bien para nada yo sé... cerdo de mierda que me ha asustado en serio que los ojos de Ender creo que no sirven para nada bueno si para... te indican dónde está el... no me acostumbro a tocar en serio a que sí tío, es la del Wither rara, muy bueno la del Wither ah, la del Wither parece ¿la de qué? la del Wither tío ¿que es Wither? el monstruo ese de tres cabezas claro no, Ricardo, un paro poco solo si tengo cinco flechas, yo soy sin enterarme ¿tiene un arco? sí tengo un arco de sobra 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 por favor utilízalo tú con tu única flecha no, escúchame, va a ser la flecha ganadora ahí te lo dejo esa flecha va a cambiar el mundo guapo, nos metimos en un servo con un amigo y yo flipas siempre dábamos con el arco siempre dábamos con el arco a las personas y nos decían que utilizábamos el nodo que es joven eso es la fiesta ni Richard ni Jack el vino no me gustó ah, la vez que, eh, si se escucha música, ah, eh, se escucha propiedad de fondo es que la, en la tele de Ricardo que no puedo bajarla más, que se escucha bastante la tele, espero no, no, no creo que es joven a lo mejor a lo mejor, a lo mejor eres tú que, que te he lo sido desarrollado no, no soy yo ah, qué lindo cómo vas jajale comentar si soy yo o no, ya verás yo estoy aquí en un parco de Álbor en Álbor que me acabo de caer bien yo soy... no, no, no ojo y si no lo dejó el pp le damos o sea que el pavo es mucho muerto seguramente estará por el castillo todos los confesos que habrán aquí ya se los habrán ahora para que nos aparezca con un espada de diamante imagínatelo lo que me contesté de octavo están en esquina campeando no están y los piscis a mí en el estado el año del año el año yo no yo no pero tampoco tampoco que mi nombre sea muy para que lo sepa que no me llamo zuri que no me llamo zuri en serio ¿dónde esta? tío me parece que como voy a salir de esa partida eh mi aburrida nos salimos y que hagan el chango por una vez no, no, yo no, yo no me voy a decir que tío, yo no me voy a decir ya somos tres, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a cumplir la gente ya pero, ¿qué vamos a hacer? si que este no ha dado de nada la siguiente vez que hago el video va a ser, a ver, la de metido, la de tapado de un server va a ser una serie de, no, no, una serie, va a ser diferentes, diferentes servers los que voy a jugar, diferentes modos de juego y ya voy a ir explicando cada uno, por eso estamos explicando el, 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 los juegos de hambre aunque te lo subcan. joder tío, pa que te pones el medio, no estamos listos aunque ya lo sepan pero por lo menos que cada modo de juego que voy jugando, la última vez jugué, no porque fue, fue un tipo de juego de, de lucha, y este es el juego del hambre ya siguiente ya, en principio iré tornando y así veo que, bueno, ya tengo su victoria lo que sea, ya me quedé en un server, depende de lo cual os guste que supongo que es el juego del hambre porque casi todo el mundo del juego, te gustan más los juegos del hambre, pero hay un montonazo de modos de juego, desde The World, no sé, no sé, habrá que sacar, es este trabajo, enocalypse lo que soy, vamos a ver acá y si no, y si no podemos, y si no, y si no podemos, no nessuna de, ni ninguna de, ni ninguno de Bahns, nosotre ya tenemos preparado muchos Perché've towell, para enseñar a lordisin, que paso como te acabe такую Sí, yo estoy aprovechando, E, aprovechando el book C'estayım E, aprovechando el book ¿Cómo, ee, como le dijo algunos espíritas bueno que no sería aportar aquí y era cuando cuando encontremos a al tío volvemos hasta bien pero estamos aquí que al nacer no hemos encontrado activo y pasión pero la verdad pensaba que en que no metió por ciento no te lo metió en otro partido ya había no pude vivir a poner la estancia del mercado mínimo no creo que lo de yo tengo un mínimo por qué me pego unos lagazos si no se puede no va a tener una otra vale cual a las seis dicen me voy a preguntar si Si No veo una mierda A ver Yo tampoco, tío Eh, este es el de Penacos, ¿te acuerdas? ¿Qué? Este es el de Penacos Si Ah, porque Penacos es otro server de los Juegos del Hambre O no se te pote Hola Apple, 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 Fly Saras? Saras, 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 Saras Es que pone Saras, Quinti Pone Saras, Quinti ¿Qué estás hablando? Que una que se llama, barra baja, Saras, barra baja Pone Quinti Ah Nosotros no, porque ahora somos dos Ajá Empiezan tres, tío Yo este mapa me lo sé muy bien Oye, este mapa lo odio Para que mentí Yo aquí en el de Penacos conseguí el B por un día ¿Sí? Bueno, por una partida Yo, yo, este, 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 bueno, no, no el server, el server ese, sino, este sitio en sí, me pone mal este mapa Siempre me mata Sí Me acuerdo que aquí me tuve que ir a cenar Y me tuve que desconectar, ¿te acuerdas? No La primera vez jugamos juntos No, la primera vez fue en otro sí No, la primera vez fue en el... No, la primera vez fue en el... En el sitio este de Alana, ¿te acuerdas? Que juegues que estaba, que esa bande Ah, sí, es verdad Que nos mató Sí Eh, bueno, ¿qué? ¿Todo hay que decirlo? Yo soy el de los pantalones... Yo no Hebe, te ve Hebe 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 Un palo, ¿no? Un palo, ¿no? Un palo es lo mejor que vueste por tu hogar Te voy a una falla del monte, y de la falla del oro, fírate Yo tengo un cuarto No, tío, este sí, sí Si es cierto, sí es cierto Mi memoria no me falla Aquí es donde estaban todos los esqueletos arqueros Sí, si, por eso digo que no quedó de este cerebro, si me mató Este mapa siempre me matan No, pero digo que en esta parte, que había una zona... No, no, esa no. Oh, sí es. Sí, es esta, sí. Aquí me mataron a mí, en el agua. Aquí no había agua, vale. Nos hemos ido a meter por la peor parte. ¿A un parkour? Sí, sí, aquí, mira, por aquí. ¡Batman! Vale, vale, me tiro. Eh, señorita. ¿Qué? Hay una palanca de presión. ¿Qué? ¡Nicara, ten cuidado! No, 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 no. No, vamos a procurar rompesar la palanca, por si acaso. ¿Sí te acuerdas? No pusimos la palanca. Ah, de repente hace... No, no, no. Ah, mira, Ricardo ha jugado cofre este. ¿Eh? ¿Has jugado cofre este? No. Oh, para mí, para mí, para mí. ¿Qué hay? ¿Hay espada? No, no había nada. Me entiendo. He visto, por dentro. Un parqueblia. Me voy a venir. No me acabía. ¿No, nada? ¡No, nada! ¡Uy! Una pechera de hierro. LOL. Ese, el imperio de los gatos. De los gatos. Bueno, de los azelotes. This is this part. This is the moment. Wow, me voy a cargar a todos los gatos. Me está pegando un lagazo. ¿Sabemos que me está pegando el lagazo? Con los gatos estos. Bueno, menos mal que no hay lluvia. Que si no, se nos parecía fuego. Me han puesto un montón los gatos normal. Y mi ordenador es bueno, pero tampoco para... Mi ordenador no es de... No soporta tantas gatos, eh. No soporta tantos gatos. Ricardo, ¿dónde estás? Yo en un sitio raro. Sí, aquí. Me encantan tus observaciones. Atras, 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 atras. Ya, ya. No hace falta que le peguen gol pedazo al rato. Eh, quedamos... Uh. Han muerto ocho. ¿Cómo se llama tu mano? Quedan doce todavía, Glenn. Es que a mí no me sale lo que quedamos. Pero sí, 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 no sale. O sea, es que como han muerto tantos... A mí hay uno. Vamos. ¿Doraemon? No, yo estoy aquí en la casa. Me queda un... Una... Me queda un poquillo de hambre. Sí. Tengo que... Tengo que almacenarla. Tengo que... Tengo que almacenarla. Tengo que almacenarla. Tengo que almacenarla. ¿Doraemon? ¿Doraemon? ¿Eso no eres tú? ¿Doraemon? Sí. ¿Doraemon? Ricardo, por favor, ven para acá. Ricardo, ven para acá. Me van a matar. Yo estoy. Yo estoy viendo Doraemon. Sí. Ale. Me mata. Me salveré. ¡Lol! Hay dos, hay dos, hay dos ¡Muere! ¡Muere Doraemon! ¡Muere! ¡Muere Doraemon! ¡No! ¡Lol! ¡No! ¿Pero qué fuerza tenía ese? La fuerza que tenía no era normal Era de otro mundo Creo que te he matado yo Era la fuerza del gato Doraemon El gato todo cósmico Una ironía, un pavo que es, que tiene que tiene la skin de piedra del nether quemándose ¿Dónde? Un pavo que tiene la skin de piedra del nether que es ahí, que... Creo que lo he visto antes, no estoy seguro, pero creo que lo he visto antes ¿A cuál vamos, tío? La 10, la 10 La 10, ¿vale? Quedan 5 segundos Vale, vale Es la misma, la misma Ah, esa es guapa Esa es esa me gusta Porque es chica se puede encontrar toda la gente ¡Hala, hala! Pechera, pilete Vale, vale ¿Dónde vamos? ¿Dónde estás? ¿Tienes pantalones? Eh, no Yo tengo pechera Tienes, pero pechera de qué Te pego, te veo ¿Eh, pechera de qué? ¿De qué precio? De cuero Sí Y tengo pantalones Pero a ver, ¿para qué quiero yo comida? ¿Qué es polla de comida? Solo puedo ver a mí, no entiendo No, es que no te has entendido Eh, una espada de hierro ha pillado ¿Quién? Me matan, me matan, me matan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, tío, tío Siempre te pierdo Siempre te pierdo Sí, me maté, me maté Me maté, me maté Te maté, me maté Te maté, me maté Te maté ya, vale Tío, tenía una espada de hierro Uva, uva, me maté Y tenía una manzana y para hacerse chulito me quedaba medio corazón y me ha pegado con la manzana Y me ha pegado con la manzana Ay ¿Lul? Yo ahí, yo ahí pegándole con el muñón ¡Ah! Uf, uf, uf ¿Te has matado? No, 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 pero que hay un sitio aquí Yo voy a la veintiuno, ¿vale? No, pero espérate ¿Debemos juntos? Sí, sí No voy a esperar hasta que te maten, ¿viste? Ajá, que he considerado No, pero... Empieza a 30 segundos, tío Con 30 segundos no creo que me mate Soy bueno, pero... Soy malo que diga, pero no tanto Bueno No, pero digo... Ese de malo soy buenísimo Sí, por algo te maté yo con el muñón, ¿eh? 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 ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Hala, hala, hala, hala? ¿Te has matado? Sí ¡Corre, corre! ¡Pon SG! ¡SG! ¡1, 2! ¿Qué? Pero no me he metido Pero no me... Veintiuno, SG, veintiuno SG, joven, veintiuno, va ¡Corre! Diez Cinco Vale, vale Cuatro Cuatro Tres ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, vale, ya se ha pasado Un diamante Me cago en... El tío este que me ha robado todo Otro diamante ¿Tienes palitos? No, tengo una bota y una mielo De nada Yo también... ¿Botas de qué tienes? De huele De huele Yo tengo botas de... De esto de... De oro De oro A ver... ¿Dónde estás? Aquí, aquí, en el spawn Sígueme A ver si estaré Sígueme No, no sé si es mamá Consum Consum, está muy caro Vamos a líder, líder, líder Vamos a líder Sígueme Vamos a líder, líder, líder Vamos a líder, sígueme Sígueme Vamos a petar a ese No tienes palitos diamantes Vamos a... Vamos a... No petar a ese Corre, corre Dios, de... Pero qué... Pero, a ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes saber qué haces? Dios, alejarme Deja con un corazón, eh Yo con eso me conformo Ah, pero no has muerto Arena 23 O sea... El pino de oro Esta muerto el ciondo Es decir, si, ¿sí, sí? Que quiere de que no hay motos, me hace aquí O sea... Un poquito Un poquito Eso es algo que va a preparar Para que no es a doce las notas de partidaria Porque Bueno, tenemos el presente Sígueme Bajo Aparte, me tardaba bastante en 3 En 3 En 3 Así que va a ser nuestra última partida del día. Como he dicho, tengo que estudiar para el examen, así que... Una última partida. Está grabando y nosotros, ja, ja, ja. ¿Vas no a 29? Ah, mal que eso. ¡Tío! ¡Vamos! Yo con esto ya sobrevivo. Te lo digo. Con esto sobrevivo. ¡Mío! ¡Jo, me lo has quitado! ¿Cuadrada? Pues el cuadrada tiene el mundo de Minecraft. Mío. ¿Tú ahorita qué prefieres? ¿Casco de hierro o de oro o de...? Bueno, de hierro no se puede. Ah. El sistema... ¡Corre, corre! ¡Pukki este! ¡Pukki! Tiene... Voy a poner la pechera. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿La qué? La mesa. Tienes espada diamante, ¿no? Sí. Yo tengo espada de hierro. Vale, ahí está. Tengo que con esto sobrevivo. ¿Qué la pasó? ¿Qué la pasó o...? ¿Dónde está la mesa? ¿No? ¿Todoavía no los mate? ¿No? ¿Dónde está la mesa? ¿Todoavía no los mate? ¿No? No sé yo. Yo huevía... No sé yo. ¿Dónde está la mesa? Que? ¿Por qué tengo tanto la...? ¿Que donde está la mesa de creación de... En el...? No sé yo, espérate un momento. ¿Por qué tiene que ser tú? No puede ser otro. ¿A reventarle? No... Que me voy... ¿Esta no es la que juego con el Rex? No sé. Tío, ¿me dice dónde está la malita? ¿Me sabe crafteo? ¿Aquí? ¿Ese es el momento? ¿Esa es madre la canción? Sí, sí. Si digo la verdad, no sé. Tengo mi arsenal. No, no, para, para, para. Tío. Bueno chicos, me parece que lo vamos a hacer por aquí. Y... No. 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 No.